El que preside ese consejo de control normativo precisamente es otra de las personas que este fin de semana hemos conocido a través de los medios de comunicación que también está imputado y aparentemente esta persona va a seguir presidiendo ese órgano que va a investigar internamente lo que ha ocurrido en Geursa.